Vamos a crear esta maceta de mariposa con una botella, híjole nos encantó, con mucho material reciclado. Primero necesitamos recortar la parte de nuestra botella, ya que la tenemos así vamos a hacerle unos orificios por la parte de abajo porque vamos a poner una plantita real. Ahora pintamos nuestra botella y recortamos sus alas, vamos a necesitar dos de estas. Las vamos a pintar muy bien y a dejar secar, recuerda que los moldes nosotras te los compartimos. Vamos a ponerle el color negro y los puntitos de color blanco y ahora pegamos sus alas a la botella con silicón caliente, un prendedor para sus antenas y mira nada más que cosa tan hermosa. La llevamos a nuestro jardín y nos encantó, recuerda que el video completo lo encuentras en nuestro canal de YouTube.